Ya llegó con nosotros Lisset Sandoval, especialista en liderazgo, innovación y empoderamiento ciudadano. También tenemos, vía suma a Lisbeth Gutiérrez Obezo, ella es politóloga. Porque hoy es jueves de mesa de debate, y el tema de hoy es un tema que, pues, a muchos los tiene bastante ocupados, no solamente en la última semana, desde que comenzó el año, especialmente a los políticos que tienen intenciones de dejar abandonado su puesto e irse a buscar una candidatura para 2024. A un año de las elecciones, ¿qué es lo que se espera? Ya veíamos de cómo Claudia Sheinbaum, pues, dice que todavía no va a dejar su puesto, de cómo Ricardo Monreal dijo que ya lo va a dejar, de cómo incluso también el... Pues, hay bastantes aspirantes, Lisset, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues, el tema de hoy, como decía ahorita, es tema de hoy, sin embargo, pues, desde que comenzó el año, pareciera que ya nos encontramos en una contienda electoral rumbo a la presidencia. Sí, incluso aquí hemos visto en Hermosillo, en las colonias, en las paredes, pues, ya vemos, ¿no? Ahí el proselitismo adelantado, porque uno se le puede llamar de otra manera, es violación de las reglas, ¿no? Pero bueno, creo que aquí hay tres cosas importantes que resaltar, ¿no? La primera es todas las armas con las que va a llegar Morena a esta elección. La segunda es el proceso, vamos a ir haciendo una por una, el proceso que se viene este domingo para decidir cómo se escogerá el candidato, que tiene un simbolismo muy importante en cuestiones de ejercicios democráticos. La segunda, perdón. Y la tercera es, bueno, ¿cuáles son los desaciertos que ha tenido este gobierno, de los cuales, pues, no esperaríamos que repitiera ninguno de quien llegara a ser candidato, en su caso, de que llegara a ganar, ¿no? Entonces, bueno, en la primera elemento que retomamos, fíjate que aquí es de reconocer, sean cuáles sean las estrategias, el crecimiento que ha tenido Morena en la corta vida democrática del país, que son escasos, poco más de 20 años, pues, es el partido de oposición que ha tenido un mayor crecimiento muchísimo más rápido. Morena ahorita gobierna el 70% del país, con 22 estados y otro estado más, pues, de su aliado, que es el partido verde. Y esto le da, pues, una gran ventaja de estrategias territoriales, estructura territorial, recursos. Y, bueno, llega Morena con mucha fuerza, con mucho empuje. Tiene, por ejemplo, a su favor el asunto de los programas. En mi opinión, sé que vamos a diferir a lo mejor como especialidad en política pública. Los programas de dirigir a los adultos mayores y a jóvenes, para mí, han tenido un trasfondo electoral, sin menoscabar, claro, lo que significa, la ayuda que significa para estas poblaciones. Sin embargo, la forma en que están definidas las políticas de manera universal, sin ningún tipo de, digamos, de organización programática, pues, sí, sí, para mí sí tienen tintes electorales, ¿no? Y eso es algo que también, pues, juega a su favor. Otro elemento que tiene a su favor, pues, son los aliados, los aliados con los que cuenta y con lo que ha logrado hacer un gran capital político. Entonces, bueno, Morena llega muy fortalecido a este proceso electoral y tan fortalecido está que los únicos candidatos o aspirantes que estamos hablando son de Morena, no estamos hablando de nadie más, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tocaremos los otros dos puntos. Tenemos vía Zoom a la politóloga Lisbeth Gutiérrez Obeso, a quien saludamos. Lisbeth, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo diferiría un poco con Liseth acerca de que no habría como una especie de nuevos o visibles actores en contraparte, pues, a la gran fuerza que todavía se mantiene en nuestro país. Y esto viene derivado de una necesidad que en su momento la población identificó. Hay que recordar que, pues, había una corrupción bastante profunda en todas las entidades federativas y esto, pues, ha provocado que a través de los procesos electorales se fueran depurando, pues, gubernaturas, ayuntamientos, la propia presidencia. Y ahorita la etapa en la antesala de una nueva elección presidencial, pues, claramente se avizora como una oportunidad para consolidar una transformación cultural profunda, que no, claramente no es fácil, pero a la cual se han sumado diferentes corrientes que se identifican con la necesidad de este cambio. En contraposición, pues, ¿qué es lo que hay que pueda ofrecer una consolidación de esta naturaleza? Claramente no se observa ni en las filas del conservadurismo, ni en los que en algún momento se enaltecían como los paladines de la revolución. Bueno, yo aquí diferiría un poco, para empezar el debate con Itokaya, Lisbeth, que tanto aprecio. Creo que tendríamos que poner sobre la mesa la palabra transformación, ¿no? Si bien creo que ha habido algunos, digamos, modalidades distintas, pero vamos a analizar algunos puntos. Por ejemplo, decíamos que 22 estados, no, 23 con el Partido Verde, son gobernados por Morena. Sin embargo, estos 23 estados, a pesar de que 7 de cada 10 pesos que bajan de la federación se van a estos estados, son los estados que concentran más del 60% de la deuda a nivel nacional. Entonces, bueno, habría que hablar, ¿en dónde estamos hablando de las transformaciones? A ver, primero, vamos a ir, vayamos analizando, a ver, si son los que reciben mayor presupuesto, ¿por qué son los estados mayores endeudados, no? Número dos, creo que algo que sí tenemos que reprocharle también a la transformación, y ya lo decía Héctor aquí con Luis Alberto, son los altísimos índices de violencia, que si uno de los argumentos es parte del desorden que dejaron, señor, estamos a, pues ya casi acabar su sexenio, y no solo no se ha logrado reducir, que es muy difícil, ¿no? Tampoco estamos diciendo que es de la noche a la mañana, pero el problema aquí es que han aumentado las cifras, cuando López Obrador entró teníamos un promedio catastrófico de 10 feminicidios por día, ¿no? Héctor ya también lo dijo, aumentamos uno más, aumentamos la cifra de muertos, es decir, creo que el manejo de la violencia, pues tampoco, y es un tema muy complicado, un multifactorial, pero pues tampoco ahí hemos visto ningún tipo de transformación, algo que creo que también este gobierno ha quedado mucho a ver, y no quiero defender a los gobiernos anteriores tampoco, porque el tema de mujeres y perspectiva general siempre ha sido un regateo, y una lucha constante, y nada se nos ha regalado ni se nos ha dado de favor, pero en este gobierno creo que se ha remarcado un poco, tanto a nivel discurso, que hasta se nos ha dicho a los grupos feministas que somos conservadores, que queremos dañar la imagen del presidente, etc., pero creo que ha estado golpes importantes, la reducción de presupuestos para guarderías, para refugios, reducción de presupuestos en general, en programas dirigidos a mujeres, porque el presidente defiende mucho los programas sociales, de bienestar, etc., porque dice que la mayoría de las beneficiarias son mujeres, sin embargo, eso no es un programa con perspectiva de género, ¿no? Son programas en general, exactamente, entonces, bueno, por lo menos esas tres áreas sí tenemos ahí un muy buen coto de análisis, y tenemos pues tres elementos mínimos, ¿no?, porque podríamos dar otros, entonces, pues, bueno, habrá que rescatar, ¿no?, que, claro, hay cosas buenas, ¿no?, entonces, ¿qué parte buena de la transformación esperamos que se pase, vaya, ¿no?, al siguiente sexenio. Y otra cosa muy importante que decía ahorita también es el proceso para definir candidato, esperemos que sea, pues, un proceso democrático, ¿por qué?, porque los partidos tienen que dar un ejemplo dentro de sus mismas filas, dentro de sus mismas estructuras de ejercicios democráticos, porque si no, pues, es como lo hemos visto con nuestros partidos, es imposible que la recreen si no tienen en su seno esos ejercicios democráticos. Creo que se avisora que va a haber una encuesta ciudadana, y esperemos, pues, que sea transparente y que refleje esa, pues, ese ejercicio democrático que se espera. ¿Lisbeth? Pues habría que distinguir cuáles son los elementos de la agenda pública y de la agenda de gobierno que les son comunes a todas las fuerzas políticas una vez que asumen una investidura de representación o del servicio público, y a partir de ahí observar cuál es el compromiso social que ha manifestado esta transformación, en qué se ha venido la deuda y en qué se ha manifestado la atención respecto de los gobiernos anteriores. Y este enfoque, en el cual primero están las personas en situación de pobreza o de carencias, pues, claramente ya le da un giro más esencial hacia por qué tenemos gobiernos, que es precisamente para resolver problemas y no administrar cierto orden en la miseria, que es para, a final de cuentas, lo que venían haciendo los gobiernos que le antecedieron a esta cuarta transformación, donde claramente se jactaban de, bueno, es que no tenemos deuda, sí, pero tampoco tienes el desarrollo en tu población, ni las oportunidades para que tengan autonomía y para muestra solamente sonora, en el cual un tercio, bueno, tres solamente de cada diez personas pueden considerarse no pobres y no vulnerables. En una entidad federativa, pues, claramente que tiene un poco de prosperidad y de recursos naturales que le permitirían un reparto más equitativo de la riqueza. Y es en este reparto equitativo de la riqueza donde centraría yo mi atención respecto de cuáles son las ofertas político-electorales que se vienen para el próximo año y quién sí te está ofreciendo un foco de atención y una agenda para resolver ese tipo de situaciones, porque, pues, estudios como Iglesias han manifestado que es muy difícil que una persona que haya nacido en situación de pobreza o de carencias puedan tener una movilidad social que les permita salir de su realidad, ¿no? Y viceversa, una persona que nace, pues, con ya no solamente derechos, sino inclusive privilegios, es muy difícil que salga de esa esfera, pues, que está totalmente desconectada de la realidad. Y en cuanto a obras muy necesarias que eran como una demanda bastante sentida por la población, era, bueno, si tenemos recursos naturales tales como el petróleo, ¿por qué no tenemos una refinería? Y muchas personas dicen, bueno, pero es que en el marco de una descarbonización de la economía llega un poco tarde. El hecho del mal timing, pues, no es responsabilidad de quien asume el timón de este gran barco llamado gobierno, sino, al contrario, es, tenemos el recurso natural, ¿qué hacemos para que, mientras esta transición económica se concreta, podemos obtener, pues, los mayores beneficios mientras incursionamos en una diversificación de la matriz energética, pero también de los materiales con los cuales se manufactura todo lo que sostiene a la economía en lo general. Tenemos que hacer un corte, Lisbeth, tenemos que hacer un corte, volvemos contigo después del corte para conclusiones sobre esta mesa de debate a un año de las elecciones, ¿qué es lo que se espera? Estamos con Liseth Sandoval, especialista en liderazgo, innovación y empoderamiento ciudadano, y también con Lisbeth Gutiérrez Sobezo, politóloga. Estamos de regreso en Proyecto Puente, en la mesa de debate, a un año de las elecciones, ¿qué es lo que se espera? Estamos platicando con Liseth Sandoval y Lisbeth Gutiérrez Sobezo, y haciendo un listado de los que ya se destaparon para contender a las elecciones de dos mil veinticuatro, pues, tenemos a Marcelo Ebrard, tenemos a Lili Tellez, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, a Fernández Noroña, a Manuel Velasco, y ¿a quién más? ¿a quién más? Pues decíamos que estaba muy calladito Ricardo Anaya, pero ya lo hemos visto así, indirectitas, ¿no? Puede ser que por ahí se sumen también. Ya que se andan tomando fotos con el pueblo, como que son muy buenos, es indicador de que tienen, pues, intenciones proselitistas. Y ya que públicamente hacen reclamos muy enfáticos, ¿no?, también a los gobiernos actuales. Así es. A ver, para conclusiones, no sé si quieras tú concluir primero, Lisbeth, o entramos con Liseth. De acuerdo. Yo concluiría con que las próximas elecciones van a ser elecciones de valor, y no solamente por esa necesidad de que la ciudadanía se mantenga presente durante el proceso electoral, verificando el compromiso social de las y los gobernadores en turno, sino también verificando que tengan la formación y o las redes necesarias para tener un gobierno consistente con su agenda. También es necesario reivindicar, pues, el valor como elemento que se vuelve como una especie de guía moral o ética para mantenerse vigente y participando, no solamente en el marco de seleccionar un recuadro en una boleta, sino de manera permanente y, como decimos en redes sociales, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Excelente. Liseth. Bueno, pues, mira, yo creo que aquí hay un elemento también interesante a resaltar, y es qué va a pasar después de las elecciones con este crecimiento abrupto de Morena cuando el elemento aglutinador, que es López Obrador, pues no esté visible, ¿no? O sea, ¿seguirá siendo o será la mano que mece la cuna? Que esperemos que no, porque es un hábito totalmente democrático. Pero bueno, aquí sería interesante ver eso, ¿no? O sea, que teniendo López Obrador, digamos, como el elemento aglutinador, una vez fuera de la figura presidencial, que aquí en México la figura presidencial todavía es una figura importantísima, me parece que parte de eso ha sido también este magnetismo de llegar a este punto de tener estos 22 estados gobernados por Morena. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo se va desenvolviendo ese elemento. Y bueno, definitivamente Morena, como les decía al principio, llega con muchísimos elementos a su favor, con fortaleza de un partido de oposición nunca antes vista. Entonces, pues ya iremos viendo cómo se van destapando los demás candidatos. Y bueno, todavía falta un año, ¿no? Muchísimas cosas pueden pasar, pero creo que el foco inmediato tendrá que ser este domingo, que por cierto el gobernador Alfonso Durazo es el que encabeza el Consejo de Morena. Son 300 morenistas y ahí decidirán, pues, cómo se llevará a cabo esta elección de candidato, que hay también, candidato y candidata, también ya veremos, pues, si estas decisiones generan cierto tipo de ruptura, unidad, si alguien se muestra inconforme, ya iremos viendo, pero creo que el proceso de este próximo domingo es importante y será como a corto plazo el evento a poner atención. Y esto apenas comienza. Muchísimas gracias, Lizeth, por tu participación. También a Lizbeth, agradezco su participación esta mañana en Proyecto Puente.